BALATRO BALATRO Y ganamos con la azul también Oh Mira nomás Mira nomás ¿Qué otra tenemos? Al final de cada ronda Dos dólares por mano restante Un dólar por descarte Restante No ganas interés Se ve interesante Más una ranura de comida Menos una mano en cada ronda Comienza la partida Con la bola de cristal Que te da una ranura de consumible Y dos copias del loco Comienza la partida Con el vale de telescopio Menos una ranura de consumible Siempre contienen tu planeta Uh Este lo podemos intentar Que el telescopio Siempre Los paquetes celestiales Siempre tienen el Planeta del que más usas Las cartas celestiales Pueden aparecer en la tienda Comienza con una carta de maleficio Agrega policromio A un comodín Destruye a los demás Uh Y ya son los que tenemos Ok En ese caso Vamos a intentar uno Vamos a intentar uno con una nueva Estoy entre baraja fantasmal Vamos a intentar con la baraja nebula Ok No sé qué Vamos a intentar subir de nivel Así de extremo Deberíamos intentar subir Carta alta ¿Qué deberíamos de subir? Hmm Digo aquí hay un color Casi luego luego Ok Ahí hay un full house Casi luego luego Ok Aquí es lo que tenemos que decir Carta alta Podría ser carta alta Y podríamos buscar jokers ¿Vamos a hacer eso? Oh no Tal vez hasta que tengamos jokers Ver que elegimos Vamos a jugar simplemente El full house Este nos va a dar el gane Nos da dinero Ok Nos dan Nada muy bueno Vamos a abrir el buffon pack Tenemos un comodín Podemos elegir dos Selecciona la siega Crea dos comodines comunes Podemos agarrar El comodín dorado Y crear dos comodines comunes Creo que por ahora sí ¿Qué comodines vas a crear? Helado Y satisfacción de morada Ok En este caso tomo un full house Que probablemente sea suficiente ¿Sí? Y nos va a dar mucho dinero Mucho, mucho dinero Ok Lo siento Satisfacción de morada Te voy a vender Creo Para que la chusma Pueda crear dos comodines Otra vez Vamos a crear Vamos a agarrar este voucher Que me va a dar una ranura extra Para poder agarrar El emperador Y que me dé dos de estos Y selecciona dos cartas Convierte la carta izquierda En la carta derecha Y convierte en diamantes Diamantes Creo que no lo vamos a necesitar Prefiero un full Y sigamos Todavía no hemos hecho nada Con los planetas Segunda ficha Si tu mano jugada Tiene un par ¿Qué me conviene crear? ¿Qué me conviene crear? Para que tenemos un deck normal Podremos crear dieces Muchos dieces Tal vez Bastantes puntos Y ahora ¿Cuáles voy a vender? Porque si quiero que cree otros Este ¿Qué es esto? Las cartas de planeta En el área de consumibilidad Otorgan más punto Por punto 1.5 de multi Para su mano de póker Específica Uh Interesante No nos conviene para nada Pero interesante Bastante interesante ¿Te voy a vender a ti? ¿Y te voy a vender a ti? Aunque nos des dinero ¿Y me voy a quedar así? Este me da dinero Lo debería haber agarrado antes Una muerte más Para crear otro diez Este Vamos a crear el mega celestial pack ¿Por qué no? Subir full house De nivel Y... Y... ¿Ocar? Creaste medio Comodín Y cara aterradora Ninguno de los dos es Algo que realmente queramos Lamento decírtelo Dame dieces Ya no Aquí hay un full house Debería haber creado otro diez de picas Se me fue la onda Lo guardaremos para el siguiente Y este podemos simplemente vender estos dos Ninguno de los dos lo queremos Vamos a crear otro celestial pack Para subir de nivel Full house El paquete arcano ¿Por qué no? No podemos crear otro diez Esta queen Ahora es de acero Tenemos este Las cartas de comodín Estarro Y espectrales Pueden aparecer varias veces No Nada que me... Uh Uh ¿Te pueden salir Laminadas y todo eso? Ok Más diez multis La mano contiene color Y estandarte Probablemente no hagan nada Con ninguna de esas dos Vamos a crear Otro diez Bien Pero tú son cincuenta fichas gratis Siempre Tú vas a ir bajando Tienen una carta de planetas Si la mano jugada Contiene dos o más ochos Ah No tengo ochos Lamento decírtelo No tengo ochos No tengo muchos ochos Ah Dame el paquete arcano Mientras Dos planetas aleatorios Probablemente Ninguno de los dos Es uf Algo que nos pueda servir Ah Voy a agarrar el Standard Pack Para ver si hay algún diez Ah Sería como No nos conviene De hecho agarrar esto Si es una carta Este Cincuenta fichas Pero tenemos que jugar Con algo O sea son Estos son Ciento cincuenta fichas Si la jugamos Pero al mismo tiempo Full House No nos deja jugar Nada más Entonces no ¿Te va a vender a ti Por ahora? ¿Ganas cinco dólares Si tres o más figuras Se descartan al mismo tiempo? ¿Autobús? ¿Autobús puede funcionar? No Porque tenemos el planeta Y estamos subiendo No 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 es muy tarde Para cambiar a A carta alta Lo voy a tener Por ahora Vamos a vender El comodín abstracto El muro Y nos da Malabrista Y adivino Igual y nos quedamos Con esto ¿Cierto? Ya vendo la chusma ¿Es posible? Ok Vamos a jugar Esta carta alta Vamos a descartar esto ¿Dónde están mis dieces? Vamos a jugar Esta carta alta ¿Ayuda? ¿Dónde están mis dieces? Ahí hay unos Ok ¿Me das otro diez? Por favor Digo no importa Creo que con esto Vamos a llegar Y ahora Full house Sigue siendo mi mano Más jugada Vamos a subir De nivel Full house Que bueno Que no hubiera opción De subir de nivel Carta alta Porque no hubiera Sabido que hacer Arcana pack Vamos a convertir Este Joto En un diez Vamos a venderte A ti Y comprar Tarjeta de lealtad Por cuatro multi Cada seis manos Salganse de aquí Ustedes No quiero jugar Este Cartas de figura Vamos a jugar Carta alta Vamos a jugar Carta alta Y aquí viene La hora de la decisión Carta alta O full house Full house Me da más puntos Creo que full house Es lo mejor Seguir Lo único Malo Es que se nos va A complicar Subir de nivel Al autobús El lado Se puede ir También En cualquier momento Dame el jumbo Arcana Voy a elegir Uno Nada más Dame otra De acero Vende Vende La esta De hecho Por ahora Sé que la acabamos De comprar Pero este Creo que A futuro Nos va a dar Más Y siempre No solo Esta vez Ahí hay un full house Vamos a jugar Path Vamos a jugar Carta alta Podría jugar Quintilla Vamos a jugar Quintilla Solo para desbloquear El planeta Si lo vemos Nos va a convener Nos va a convener Si se hablar Lo juro Vamos a abrir Un celestial pack La pregunta La pregunta Full house Me sigue conveniendo Subir de nivel Quintilla Es Quintilla Sería muy útil Para subirlo Para cuando Ya O sea Jugar cartas Jugar Como manos Chiquitas Y en la última Jugar quintilla Todas las De figuras Se ponen boca abajo No importa Ni siquiera las quiero Ok Juega esta Carta alta Descarta esto Juega este Par Creo que si podemos Jugar una carta alta Más Apenas Ahora nada más Por curiosidad Ok Tenemos la quintilla Déjame descartar A ver si podemos Hacer una quintilla De puros Dieces De De picas No Ni quería Ok Vamos a jugar Quintilla Vamos bien Vamos bien Tú vas en más Trece Tú en cuanto Vas en más Dieces Todas las Cartas De figuras Se convierten En cartas De oro Cuando se juegan Digo no se ve mal Vamos a crear un Jumbo Celestial pack De estas creo que subimos De nivel Creo que carta alta Es mejor De hecho Carta alta Carta alta Carta alta Me serviría mucho Si me dieron Dieces Por favor Ahí hay Tres Dieces Cuatro Dieces Juega Este Par Adiós El lado Pero tenemos Quintilla Que quintilla Sigue enciendo Muchos puntos Chido No me alcanza Y me duele Vale la pena vender Este y este Por el plano No estoy seguro Pero lo acabo De hacer Me voy a arrepentir En algún momento Es muy Muy posible Es muy Posible Ok No me juzguen Juega Carta alta Vamos a estar Bien Dame Dieces Por favor Te lo ruego ¿Qué valdrá más? A ver A ver A ver ¿Qué vale más? Esto que copia este Entonces serían otros Diecinueve De multi O este que le dé Uno punto cinco A todo esto En una carta alta Esto es Veintinueve Más tres Sería Veintinueve Más Tres Más diecinueve Veintidós Por uno punto cinco Son treinta y tres Por uno punto cinco A que sería Cuarenta y nueve Y en cambio Si lo tengo así Serían Tres Más diecinueve Veintidós Más diecinueve Este Cuarenta y uno Por uno punto cinco Sesenta Creo que esto es más ¿Tenemos la quintilla? Si eso era más Ok 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 De nuevo Descartar solo Para ver si me sale Algún diez de picas Que pueda usar No ¿Qué quintilla normal será? No se ni siquiera Si tenemos cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si tenemos cinco Diez de picas Pero está difícil Que no salgan todos Y tú sigues creciendo No tenemos dinero Todos los treboles Se debilitan No me interesa Carta alta Carta alta Ese era un par De poder haber jugado Estos dos Me fue Y ahí está Nuestra quintilla Una última Carta alta Para seguir subiendo Nivel esto Ok Ahora Más matemática Yo lo sé Esto es Ciento cincuenta y cinco Por quince Si lo tengo así Esto sería quince Más veinticuatro Treinta y nueve Más veinticuatro Cincuenta y tres Por uno punto cinco Sería como Ochenta Y si lo tengo así Sería quince Más veinticuatro Que ya dijimos Que es treinta y nueve Por uno punto cinco Sería Treinta y nueve Y dieciocho Diecinueve Treinta y nueve Y diecinueve Cuarenta y nueve Cincuenta y siete Por uno punto cinco Este Es más o menos lo mismo En este de hecho Es más o menos lo mismo Creo que sigue siendo Un poquito más Así Por ahora Pero mientras más crezca Este número Más Va a ser mejor Copiar este bro O mientras más crezca Este número también Si tenemos más Oportunidades de hacer cartas Creo que ahora necesitamos Satisfacción demorada Simplemente necesitamos El dinero Es un buen generador De dinero Tú no eres compatible Con esto ¿Verdad? No Ok 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 No puedo usar Descartes Eso es algo Muy malo Dame Haces O dame Dame dieces Si me das dieces Sería feliz Ok Ya hay cuatro dieces Creo que cuatro dieces Sería suficiente Para vencer No me molesta No jugar la quintilla Con tal de tener El dinero De esta cosa Ok Si sigue siendo Muy bueno Porque necesitamos El dinero Necesitamos más dinero Para poder usar Más de esto Pluto Ah Compra y úsalo También compra Y usa el emperado Vende esta Dame la arcana Pack Haz que este uno Esto sea un diez Y el otro un nueve Para que lo podamos crear Y dame el jumbo También pack Para ver si podemos Agarrar algo Ah Ninguno de estos Es muy 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 bueno No para lo que queremos Digo palomitas Y lo vamos a vender Eventualmente Ok Ahí diez Vamos a jugar Esta carta alta Muy buena Carta alta ¿Qué tal ahora Esta carta alta? Ahí hay un poca Eso es lo que queremos ver Sin usar los descartes Gracias Satisfacción demorada Diez de dinero Ok La muerte Es muy buena Porque podemos Crear más dieces Y quitar más cartas Probablemente de figuras Los tipos de mano No se repiten Esta ronda Ok Mira Aquí hay Un par Voy a tener que usar Mis descartes Tercia No hemos jugado Carta alta ¿Verdad? No Juega esta Carta alta Descarta esto Ok Eso es lo que Quería ver Vamos a usar La muerte aquí No Era al revés No he vio nada Ok Vamos a jugar Carta alta Pero como yo No va a notar No nos conviene Mucho Así que simplemente Juega el poca Si acabamos De desperdiciar Dos cartas No perdimos Mucho En cuanto a Nuestro deck Nuestro deck Sigue estando bien Perdimos nada más Las cartas Que tenía acá Duele 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 Las cartas jugadas De palo de pica Otorgan 4 de multi No necesitamos multi Ahorita Necesitamos más Este No sé Que necesitamos Dame el Jumbo arcana pack Para averiguar Que es lo que necesitamos Creo que hay otra muerte Es 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 bueno Y dame el Buffon pack A ver si podemos Consiguir algo mejor Que palomitas No Bueno Para que siga creciendo El autobús Eso duele Aquí hay un par Ok Carta alta Así Una muerte Para poder tener Poker Chido Digo Digo Definitivamente No le va a ir bien A este En el modo Sin fin En el endless Pero será problema Para este Para max del futuro Ok Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir los celestial packs Pluto Para que nuestras Cartas altas Chiquitas Vayan aumentando Más y más puntos Aunque si veo Quintilla Probablemente la agarraría O poker Ya son muchas cartas De figuras Que no puedo Ah si puedo descartar Así Una carta alta Que te da 9000 puntos No está nada mal Diría yo Me gustaría un as Ahora creo que tercia Es suficiente Para ganar Si Definitivamente Tercia es suficiente Para ganar Carta alta Es mejor que tercia ¿Quién lo hubiera pensado? Tiene mucho sentido Todo para poder Tener más dinero Aquí subimos De nivel Poca Agarramos Un mega Buffon pack Podemos agarrar Dos comodines De esto Ok Esto es más o menos Lo que yo estaba buscando Esto es más o menos Lo que yo estaba buscando Definitivamente Vamos a vender Rosetas de maíz Por 3 multi En la última mano De la ronda Es Increíble Sobre todo Con 10 multi Solo ¿Cuántas son Inusuales De esto? Realmente Sería Agarramos esta ¿No? Porque es seguro Que nos la vamos a quedar Si vendo Satisfacción Demorada Podemos agarrar Carta de béisbol Carta de béisbol Nos daría 1.5 Y 1.5 Ok Ok Y ahora ¿Qué me conviene copiar? Ahora Ese es el problema ¿Qué me conviene copiar? ¿No? Ese es el pequeño problema En la última Obviamente acrobata Solo de sacar La calculadora Ok Solo de sacar La calculadora ¿Estamos listos? Solo para ver Un ejemplo Solo para ver El ejemplo Que me conviene copiar Si vamos a jugar Estos son 44 En una mano normal Por 1.5 No Porque lo copia este Después Tú Nos das Por 1.5 Por 1.5 Y luego Tú nos das Por 1.5 Por 1.5 Son 334 Suena bien O sea No suena mal No estoy seguro Si es Como dina cero Probablemente lo podemos cambiar Por algo mejor Por algo que nos dé Tichas O igual hasta Carta de béisbol Por algo mejor Pero por ahora Creo que va a ser suficiente Vamos a ver Comienza con 0 descartes Eso es bueno Qué bueno Qué bueno que me deciste De la otra carta Aunque Va a estar complicado No está tan complicado Estamos todos bien A ver Antes eran 9000 puntos ¿No? Ok Sí Definitivamente Esto es mejor Definitivamente Ok ¿Sabes qué? Eso es mucho mejor Son 30.000 puntos Por una carta alta Yo no me voy a quejar Creo que lo estamos Haciendo bien Aumenta Poker Por si Tenemos que jugar Poker Vamos a grabar El Standard Pack ¿Algún 10? No hay ningún 10 Ah Si hay un 10 De vidrio Ok Nada ¿Qué tal un par? Va a ser menos 12.000 puntitos Por un par Normalito ¿Qué tal un 2 pares? 24.000 puntos Ok Dame dos planetas Planeta X Es hermoso Urano Podría ser peor Hasta con 6 pesos Dame el ¿Cómo vamos? Nos faltas tú Tú Y la octava Sí, dale ¿Algún 10? ¿Algún 10? ¿Algún 10? ¿Algún 10? ¿Algún 10? Dame el 3 Que podemos descartar Para una carta de Taro Se me olvidó Que ya podemos descartar De hecho Vamos a jugar esta carta alta ¿Cuánto va a ser? 34.000 puntos Ok ¿Qué tal una quintilla? Y ni siquiera Hemos usado acróbata Una quintilla Son como 160.000 puntos Ok Digo No es suficiente Sigue sin ser suficiente Para el endless Vende estos dos De hecho No los vamos a usar No es suficiente Para el endless Pero bueno Todas las padas se habilitan Eso no es bueno Todos nuestros 10 Son de espadas Juega este Dos pares Podría copiar acróbata Tengo un plan Tengo un plan Espera Juega Esta carta alta Ok Carta alta Es muy muy poderosa Yo estaba buscando Más 10 No me los dieron Vamos a jugar un full house Va a ser suficiente Pero creo que una carta alta También lo hubiera sido Dame el mega celestial pack Porque podemos elegir dos Carta alta y otra cosa Carta alta y planeta X Por ejemplo Más carta alta Más carta alta Carta esto Me dan más dinero Lo podemos usar Aquí hay otros dos pares Espero que carta alta No sea tan grande Como para Va a ser lo suficiente Va a ser lo suficiente Grande para acabar Sí, ok Mi error ¿Cuatro pesitos? No ¿Ocho pesitos? Carnal Dame un celestial pack Normal Prefiero subir Quintilla de nivel Aunque Nos está costando Trabajo encontrar Quintilla Por alguna razón Aumenta Carta más alta De nivel Tres veces Y para esto Vamos a tener que vender Un comodín ¿Tenemos que vender Un comodín? Creo que no tenemos Que vender un comodín Vamos a hacerlo Sube nivel Carta alta ¿Cómo se compara Carta alta Con Quintillas? ¿Sabes qué? Para ser como la mitad No es tan mal No tenemos que vender a nada Creo que vamos a estar bien Vamos a jugar Esta carta alta Vamos a estar muy bien Vamos a jugar Este pa Una última carta alta Y luego vamos a hacer Que copie Acrobata Vamos a jugar Esta Quintilla Digo Va a ser más Que suficiente Bastante más Que suficiente Desbloqueamos Un comodín Vamos a intentar El modo infinito Dudo que Podamos llegar Muy lejos Pero No pierdo nada Intentando ¿Qué es esto? Las cartas espectrales Pueden aparecer En cualquier paquete arcano Si tuviera más dinero Lo haría No tenemos dinero Un paquete de taro ¿Otro 10 de vidrio? Vamos a elegir uno Nada más U otro 10 Nos está costando Trabajo Encontrar los 10 Carta de taro Carta de taro Carta de taro Carta de taro Porque mejora Este bro Vamos Aquí hay un par Tú deberías de copiar Probablemente Este bro O no Tal vez no A ver Intenta otro par Solo para ver Cuál es mejor Esto fueron 15 mil Fue mejor acá Entendido Aquí hay un full house Y fue suficiente Wow Inesperado Mejor el nivel De la primera mano De póker Descartada En cada ronda Podríamos mejorar Carta alta Altísimo Ya no Porque estamos en la Apuesta 9 Estamos en el modo Endless Nunca va a pasar Pero si Eso te sale Un poco Luego Luego Es Wow Es triste Que de estos Me conviene Más duplicar Mis dos pesos Juega Dos pares Juega Carta Alta Carta alta Son 80 mil Puntos Creo que estamos Bien Bastante bien Dame un Mega celestial Podemos subir Carta alta Y podemos subir Planeta X Juegas Un solo Tipo de mano Pero no Este juega Solo una mano Si, si, si Si Entonces tenemos Que rezar Si vamos a encontrar Los 10 O no O no Digo Dinero es dinero Ya no tenemos Descartes No creo que tercia Sea suficiente Definitivamente Fuck A carta alta Es lo mejor Creo que va a ser suficiente Tómala Hoy no Duplica mi dinero Sí, duplícalo ¿Tú cuánto me das? ¿Cuántas veces hemos jugado A carta alta? ¿36? ¿Tú 67? Ok, no ¿Podemos encontrar más 10? ¿Sí? Más dinero Más 10 No 560 mil puntos Está un poco extremo Está un poquito extremo Está un poquito Manchado Está un poquito Imposible Ahí está nuestra quintilla Ah, era para Yo quería jugar A carta alta ¿Me equivoqué? No sé No lo sé No lo sé Un millón 300 mil Uh Ok Ok Pensé Tenemos más Este Más oportunidades De las que creí Arcana Pack Una carta de vidrio Diamantes Otro ermitaño Mejor crea otro de vidrio Lo vamos a necesitar Al parecer Un estándar pack Dame un 10 Ok Ya no tengo Tanto miedo Sinceramente No tanto Pero sí algo Me gustaría Guardar el 10 Si puedo No sé si Póker Va a ser suficiente Que no se rompa El 10 Qué bueno Qué bueno Ni siquiera copié Acróbata Mi culpa Dame una arcana Pack No me interesas Dos planetas Me pueden interesar Me interesan No lo vendí Si la primera mano De la ronda Es un solo 6 Lo destruye Y genera una carta Espectral Podría hacer eso Pero no No vale la pena Deshacernos Nada de esto Las cartas Que se jugarán Antes Las cartas Que se jugaron Antes En esta puesta Inicial Se debilitan No me importa Que me las debilite Sinceramente Me gustaría encontrar Un par No Bueno Jugaremos La carta alta Más chafa De la historia Carta alta Más chafa De la historia Ok Ahora Descartamos Descartamos Tú me diste Un full Juega Este 3 Quintilla Solo No necesitamos Los puntos Deben ser Suficiente No copia Acrobata Pero Fue justo Suficiente Uy Ok No se me puede Estar olvidando Copiar Acrobata No Simplemente No puede Pasar Necesitamos Hacer esto Menos manos Pero Mejor Para mi No nos Afecta Realmente Nada Fuerza Si nos puede Llegar A ayudar Ok 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 Estamos de nuevo En una parte Donde si puedo Ven nomás Ven nomás 115 mil puntos Eso es lo que me gusta Se pone extremo El modo Este Sin fin Que bueno Que justo salió Un emperador A ver que hay Torre Torre la podemos jugar Con cartas altas Tú si te voy a vender Quintilla Debería haber copiado Acrobata Pero aquí no va a importar Max No se te puede Olvidar Copiar Acrobata Si hoy pierdo Por copiar Acrobata Tienen todo el derecho De gritarme Sinceramente Destruye Estos dos Cartas Podemos crear Este Nueve en diez Hazle algo chido Mis jokers No Vamos a agarrar Otro más Digo Tiene que ser Este bro Pero si quiero Usar La carta De la torre La quería Usar En una carta De figura Pero Bueno Tú no me sirves Y tú Puedes crear Otro emperador Tú no me sirves Tú me puedes Dar dinero Carta alta Par La siguiente Es mi última mano Tengo que tener eso en cuenta Descarte Duplicar mi dinero Lo voy a usar ahorita Ahí está nuestro full house Quería usar el diablo En algo No será hoy Esto es cinco De color Va a ser suficiente Quiero creer Porque todos Son del mismo Palo Todos Va a ser suficiente Creo que no estamos En una posición Donde me puedo arriesgar Ahora Si Lo quiero Para desbloquearlo O sea Literalmente Solo para desbloquear Y no es Vemos el planeta Y para poder usarlo Pero creo que Tendremos más oportunidades Vamos a ser inteligentes ¿Cuánto es mi mejor mano? Como millón y medio Podría mejorar Podría mejorar ¿Qué es eso? Obelisco Multi Oh 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 Ok Eso significaría No más cartas Alta Creo que no puedo No agarrarlo Duele No poder jugar Carta alta ¿Ya? Porque O sea Son bastantes puntos Carta alta ¿Por eso duele? Pero si lo puedo lograr Ok 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 Aquí hay un pa No es carta alta Si lo puedo lograr Nos conviene muchísimo Aquí hay un dos pares Ah Descarta A ver si encuentras un 10 mejor Sí que lo hicimos Ok Ahora 5 de color Nunca le hemos jugado No, no nos conviene jugar 5 de color Era broma Va a seguir siendo suficiente Pero estoy teniendo miedo Pero Pero créeme que Obelisco puede llegar a ser enorme Esto puede ser Oh por Dios Dame el standard pack Dame un 10 No hay 10 No hay like Sube nivel Cualquier otra cosa Que no sea Carta alta Porque ya no la vamos a usar Nunca 7 millones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Eso duele. Eso duele. Estuvimos a 23,000 puntos. A este punto el juego no es nada. ¡Oh, eso duele! ¡Oh, eso duele! ¡Oh, eso duele bastante! Eso duele bastante. Pero bueno, eso es balatro por hoy. Vamos al menú principal. Vamos a ver qué desbloqueamos. ¿Gané una partida sin jugar una escalera? ¿Por tres multis si la mano contiene una escalera? ¿Gané una partida sin jugar un color? ¿Por dos multis si la mano contiene color? Eso dolió. Eso dolió. Eso dolió. Pero sacúdetelo, Max. Sacúdetelo que vas a grabar otro episodio luego, luego después de esto. Sacúdetelo, sacúdetelo, sacúdetelo. Nos vemos mañana por un nuevo video. Espero que te haya gustado. Adiosito. Odio mi vida. Adiosito. Adiosito. Adiosito.